El gobierno Santos prometió mantener y mejorar las políticas de seguridad democrática, confianza de inversión y cohesión social. Hizo lo contrario, las abandonó. Ahora amenaza con no insistir en la paz si el no ganara en el plebiscito, cuando lo que se quiere es que se reorienten los acuerdos. No sé si es chantaje o falta de vocación patriótica.